Y debido a la inestabilidad del terreno que aún se presenta en la vereda Salinas del municipio de Caldas, las autoridades realizaron varias recomendaciones. En la zona no se debe desarrollar actividades deportivas hasta que se compruebe que el terreno presenta condiciones más estables. La emergencia en la vereda Salinas se presentó el pasado miércoles cuando un deslizamiento de tierra provocó el colapso de 7 viviendas y 13 más debieron ser evacuadas. Según los censos, son 20 familias las que resultaron damnificadas y con las cuales inició el proceso de entrega de ayudas. Debido a las lluvias que se siguen presentando, la zona continúa siendo geológicamente inestable.